Entonces, lo que el gobierno de México decidió hacer es empezar un proceso donde te tienes que registrar, tienes que decir a qué vienes, por qué vienes, y si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir, no queremos que atraveses nuestro territorio. Si vas de paso, si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué? Porque le vas a crear un problema a nuestro país. Entonces, estamos platicando con ellos, estamos diciéndoles eso, desde las 4 de la madrugada y durante toda la mañana, las aguas del río Suchiate se llenan de balsas que mueven gente del sur al norte. Es la frontera entre México y Guatemala. Dos militares caminan por la ribera. Es toda la vigilancia que se observa. Con 25 pesos, migrantes contratan un viaje y se convierten en extranjeros irregulares en el país. Nadie les impide la llegada. Van para el norte. Van para el norte. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos días llevan? Dos días. ¿Dos días? ¿Son de Honduras? No. La Guardia Nacional no está aquí, tampoco en Ciudad Hidalgo. La Guardia Nacional no está aquí, tampoco en Ciudad Hidalgo. Kilómetros al norte, un retén atendido principalmente por agentes federales de migración, sirve para revisar prácticamente todos los vehículos de transporte. Según choferes que cubren la ruta entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, los agentes los obligan a pedir identificación a sus pasajeros. No puedes transportar a nadie así. Le digo, pero yo no tengo ahora sí que la autoridad como para decirle, si te subes, exigirte un documento, no puedo. Él me dice, no, pues tú tienes que pedir. No, le digo. La Guardia Nacional no está aquí, tampoco en el aeropuerto de Tapachula, que hoy solo recibió vuelos comerciales. La frontera entre Chiapas y Guatemala se extiende 654 kilómetros, en los que hay siete puertos fronterizos atendidos por 125 agentes de migración. Según organizaciones sociales en Tapachula, el flujo migratorio continúa constante. El aviso de una Guardia Nacional que aún no llega, no lo ha frenado. ¿Qué escuchó? Que van a forzar la frontera aquí, del pase y eso. Pero no sabemos qué pasará más para arriba. Hay que pedirle a Dios que nos salga bien. Dios es de todo. Por uno pagamos todo y todos somos humanos. Todos los otros venimos con otra meta y trabajar y salir adelante. Y les vamos a decir, no pueden atravesar el país, expresó hoy el canciller Marcelo Ebrard, pero como vemos, pues cuando menos entrar al país sigue sin ocasionarles ningún problema estos migrantes, seguramente los seguirán deteniendo poco más adelante, para que no vayan mucho más allá de los límites de Chiapas. Temprano en la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador aseguró que el derecho de asilo es sagrado para los mexicanos. Dijo que los migrantes siempre van a ser tratados con respeto y van a ser protegidos en México. Por cierto, al canciller Ebrard le preguntaron por las críticas que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, en el sentido de que la Guardia Nacional se convertirá en el muro de Donald Trump, el muro de Donald Trump en territorio mexicano. Una vez que se despliegue la Guardia Nacional en la frontera sur, Marcelo Ebrard respondió que controlar los registros no es poner un muro y que el plan es desplegar a la Guardia Nacional en todo el país, tanto en el sur como en el norte o en el centro de México. Mañana, por cierto, Excelsior va a publicar una información sobre la creación de un grupo especial dentro de la Guardia Nacional que se hará cargo de custodiar trenes de carga. De acuerdo con José Sosuaya, presidente de la empresa Kansas City Southern México, y ya han tenido reuniones con el secretario de Seguridad, con Alfonso Durazo, para crear este grupo. José Sosuaya alertó que el robo a trenes está teniendo, también está teniendo un repunte este año. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.